Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta sesión de Llorones tratando de seguir adelante. Los veo muy bien, muchas gracias por seguir adelante. Les quiero decir que tenemos un nuevo integrante, un nuevo integrante esta tarde. Alex, ¿te gustas pasar por favor? Bienvenido, bienvenido Alex. Alex, bienvenido. Bienvenido Alex, tenemos aquí a nuestro compañero Luis Daniel. Tenemos aquí a Luis Daniel. Tenemos también a Rangel, un gran compañero. Y sale. Bienvenido Alex. Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo, ya todos se lo saben, excepto tú porque eres nuevo. Y pues estoy aquí porque, pues como todos nosotros soy un llorón. Y lloro, 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 lloro. Y me voy en el espejo y me digo, no llores. Pero lloro, 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 lloro. No paro de llorar. Pero bueno, pues aquí estoy con todos ustedes, con todo su apoyo. Gracias a ustedes. He podido superar esto. Gracias. Bueno, yo me llamo Jesús Alejandro, con decir Alex. Llevo quince días sin llorar. Sin llorar. Felicidades. Yo soy Zahid. Llevo ya nueve meses. Nueve meses sin llorar. Este principal problema era porque, pues, yo soy el jefe, el supervisor de una empresa muy reconocida. Y, pues, me enoja mucho cuando no hace trabajo las personas y me da por llorar. Me da por llorar y pues me da coraje, pero, pues, aquí seguimos echándole ganas. Y, pues, a seguirle, pues, no hay otra. Hola, yo soy Daniel. Como ya me conocen todos, soy el único que está en dos grupos. Ya saben que vengo a las seis y media primero Adictos al Sexo. Y luego vengo a este con ustedes. Este, ya saben que yo relaciono las dos cosas. Me da muchas ganas de llorar en mi intimidad. No puedo tener una erección a menos que esté llorando. Entonces, o sea, el problema es que yo ya me pierdo. Pierdo mi persona. O sea, entre tanto sudor, lágrimas, mi semen, ya no sé quién soy. No sé que si sea porque de pequeño mis padres me hicieron verlos tener relaciones sexuales. Me obligaban. Tal vez sea eso. Pero, pues, vengo aquí con ustedes a superarlo. Y saben que ustedes me han cambiado bastante. Yo estoy muy agradecido, la verdad. Fíjate que en nuestras instalaciones ocurre algo muy interesante. Y es que ese hombre pierda la fragilidad que tiene. ¿Por qué? Porque algún día va a tener una familia. Y ese hombre no va a tener los pantalones de la casa. Entonces, por eso hacemos estas dinámicas y trabajos en equipo. Para que todos podamos ser alguien en la vida, ¿no? Perdamos todo ese miedo. Eso es lo que ocurre aquí. Acentos. Daniel. El otro día, ese, el próximo año, me da necesidad de cambiarla. Alejandro. No, yo venía para acá, pues, ya. Ya, no, no, no. Rangel. Pincopapos. Zahid. ¡Mamá! ¡Ya quedé! Daniel. Alejandro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Sacara sacapuntas! ¡Pinche cachorro bricacharcos! ¡Pinche cara moneda de espesos! ¡Pinche aliento de mesa de billar! ¡Pinche espinilla divorciada! Yo no estaba jugando. Esto, la verdad, no se vale. No se vale, ¿eh? Te hacemos que el hombre... ...hacemos que el hombre... ¡Suscríbete al canal!